¡Uh! Buenas seres y seras de YouTube, aquí está de nuevo Failboard en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo de Pokémon Negro Sublog 2 Y bueno, antes de nada, pediros, pediros, sí, de fin... Ay, es que ya he cogido la costumbre de pediros perdón, pero bueno, ya no, porque, joder, ahora ya voy a tope y ya va a estar todo cuando toca y tal, pero bueno, en fin A lo que iba, que gracias a todos, a toda la gente que me ha apoyado, porque ya somos más de 2.000 en el canal Suscriptores, vale, no es que haya 2.000 personas viendo los vídeos día tras día, que sería lo ideal Pero sí que hay más de 2.000 personas en el canal, que eso pues mola, ¿por qué no? Aquí ya capturamos, recuerdo que capturamos un haircross, ¿fue aquí donde capturamos haircross? Sí, ¿verdad? Sí, creo que fue aquí, bueno, pues ya que estamos vamos a vencer a otro haircross, ¿por qué no? Venga, un fogofatu bonito para este haircross, no, que lo evita, porque los fogofatu siempre fallan Mandan narices Bueno, en fin, así de paso entrenamos un poquito a Maracachu, que no le viene nada mal Y bueno, pues le quemamos, tal, terrible, no me afecta, los haircross no sirven para nada contra Maracachu Vale, combatimos contra uno de esos dos, no me acuerdo contra quién, pero tenía un Gurdur y un Mienfu, quizás Quiero coger todos los objetos, porque a lo mejor alguno es importante, como una hiperpoción o algo por el estilo Eh, wow, nivel 41 y es un Pokémon salvaje No No Ah, es verdad, no me afecta No me afecta, puto Venga, eh Ya, eh, venga, venga, gracias Gracias Y bueno, eh Ya que estoy, pues, el especial 2000, pues será el domingo Vale, porque, bueno, no subiré contra ti y el luché, entonces Quieta, quieta, no corras tanto, por favor Puta señora Eso es Que nada te frene Vale, que nada te frene Va a ser que no A veces me conviene descansar el cuerpo y la mente Ah, vale, que es como si yo le hubiera dicho, frénate o algo, o párate No sé, no Hercross Hercross, nivel 42 Vale Nada, Hercross, fácil O sea, no tienen ataques para Marcachu Lo máximo que me puede hacer es un ataque tipo bicho y Y no me va a hacer prácticamente nada de daño Así que Amago Es que Eres mierda contra Marcachu, Hercross No tienen ataques contra Marcachu, es increíble Es, es genial Porque encima puedo entrenar y tal Vale Ahora Vamos a ver Eh No, aquí no A ver si avanzamos bastante en este capítulo Que me apetecería bastante Vamos a quitarle A Isaac el repartido de experiencia Que ya está en nivel 40 Y se lo vamos a dar a la loca Y bueno Repartido de experiencia Sí, le quitamos el huevo suerte Que el huevo suerte, yo que sé Se lo vamos a dar a Zorback Venga, ¿por qué no? Por si acaso Que puedo sacar a Zorback en cualquier momento Que es bastante Está bastante guay Hostia, combate doble Vamos a echar un combate doble ¿Por qué no? Vamos a ir con Gerardo y Marcachu Y si pasa alguna cosa rara Pues sacamos a dar a Chris Vale, venga Lina y yo Estaban sincronizadas Si quieres enfrentarte a nosotras Tendrás que sacar dos Pokémon Me encanta echar combates junto a Eri Eh, vale No me he enterado muy bien Quien hablaba en cada momento Pero creo que he hecho un cambio de voz Ahí muy raro En fin Vale Pues Son tipo Veneno planta Vamos con un infortunio Con Marcachu Y Cabeza Hierro Pues No sé Yo creo que a un Roselia Me lo he cargado de un Cabeza Hierro Y si no, pues Pues nada Sí, obviamente Es un Pokémon Malo defensivamente Estoy yo creando un Roselia Que a lo mejor me da por sortearlo Wow Wow Va a ser poco eficaz Me ha quitado bastante Tengo que decirlo Pero bueno Es Está bastante guay el Roselia Está muy guay Y además tiene movimientos huevo Y de todo Y muy chulos Pero bueno En fin No sé si lo sortearé o no A lo mejor me da por Por empezar a sortear en Twitter Yo creo que La semana que viene Empezaré O este fin de semana Sortear Pokémon Hostia La loca evoluciona Es verdad Me habían dicho Que era el 38 Me lo dijo En realidad no me lo decían a mí Se lo decía Verita a otra persona Que ahora mismo No me acuerdo quién era Bueno Había dicho La otra persona Que evolucionaba por amistad Y Verita le corrigió Bien Y dijo que evoluciona La loca al 38 Y después pues Se evolucionará al 48 Si lo que dijo Verita Es verdad Entonces Pues eso Ya está Venga la loca Bueno es un Fraxure Que yo creo que sí Que evoluciona al 48 Yo estoy prácticamente seguro De que evoluciona al 48 Pero bueno Es que los Pokémon De tipo dragón Suelen evolucionar Hostia Una máxima poción Mola Suelen evolucionar Sobre A ese nivel ¿No? Niveles altos ¿No? Bastante altos Sobre el 50 Casi siempre Vale Esta ciudad Está entre El pueblo ladrillo Y el Un momento Contigo ya son 100 años Que llevo aquí 100 años Yo soy un año Serán 100 combates Pavo Quiero decir Que contigo van Mil personas Que me encuentro aquí Eh No No lo entiendo A esta hora de ganada 993 entrenadores Vale Quiero luchar contra mí Te toca marcar el pueblo ¿Quieres enfrentarte a mí? No No entiendo No tengo miedo De combatir contra alguien Que lleva una racha De 999 victorias Eh Debes de ser El tío Más mierda De todo El juego Seguramente No me sorprendería Nada que me sacases Un equipo de mierda Así que nada Venga Vamos con Daracris Que me da mucha seguridad Aunque Bueno Me daba Mucho más Antes Que ahora Porque antes estaba Los Pokémon Estaban a menos nivel A ver a que nivel tiene Un Durant Wow Wow Durant Eh Vale 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 Ah Guay 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 Y dentro carga Y le quitamos bastante vida Digo yo Vale Mita de vida Seguimos la velocidad Picadura No me debe No me debe No 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 Wow Eh Pega fuerte Pega fuertísimo Hostia Guay Que fuerte pega El Durant Agilidad No No aprende la agilidad Lucario Pues esto ya Me da miedo Este Lucario Ya Me da un miedete Bueno Vamos con Marcachu Vale Vamos con Fuego Fatuo Dale espada No por favor Por favor Por favor Dale el Fuego Fatuo Vale Perfecto Ahora es como si no hubiera hecho nada El Lucario Vale Y como me da bastante miedo Vamos a Hacerle un infortunio Y vamos a ver si lo podemos quitar Quitar cuanto antes Del camino Ataque oso No Vale Dos golpes Dos golpes Vale Dos golpes Vale Es un poco eficaz Así que Vamos a ver si Con esa fuerza Le bajamos el poder No hagas danza espada Por favor No lo hagas más Vale Ahora Me da la sensación De que va a hacer ataque oso Vale Entonces se lo vamos a anular Porque creo que es el único ataque Que me puede hacer algo ¿No? Ataque oso Anticipo 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 Vale Pues no le quería anular Anticipo Obviamente Pero bueno Que se le va a hacer Vale pues ahora si Le metemos un infortunio Y se debería de morir Ataque oso Ataque oso Vale Tres golpes De ataque oso Y bueno Fuera Vale Perfecto Vale Bola sombra Hombre Hombre Bola sombra Hombre Me cago en la hostia Si te voy a enseñar El buen asombra Vamos Eh Eh Bueno Como suelo utilizar siempre Lo de Fofato y tal Isofuerza No suelo utilizar mucho Vale Además cuando hago Isofuerza También El ataque especial De Marcachu Pues se suele Bajar Porque suelo utilizar Otras pokémons Físicamente fuertes Que no suelen tener Muy buen ataque especial Así que quitamos eso Fuerza Y prefiero quedarme con Bueno con Con el movimiento Que me he quedado Ahora mismo No me doy cuenta cual es Vale El puente S Es un sitio perfecto Para entrenar Mierda Vale Creí que ya llegaba A la ciudad Eh Hostia Pues vamos a ir con Gerardo Que me dijo una persona En los comentarios Que 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 hago con Gerardo Que me lo quite No me dijo una persona Que me quita A Gerardo Del equipo Te digo No me acuerdo ahora mismo De tu nombre Pero te digo Que no me lo voy a quitar Porque Me permito llevar Un legendario En el equipo ¿Por qué? Porque puedo Retrocedió Perfectísimo Vale Vamos con Espada Santa A ver cuánto le quita Aunque a lo mejor Represalia Se lo carga Si porque Espada Santa No va a ser eficaz Así que Va a ser poco eficaz Es decir Represalia Y fuera Bueno Le meto un crítico Inútil Pero Bueno Inútil no Algo debe de haber servido El crítico Pero Yo creo que me lo cargaba Sin el crítico Así que bueno Cabeza hierro Que tiene Stavid Es neutro Así que es lo que más daño Le va a hacer a Altaria Vale No sé si será más rápido Ahora que yo Pero de un ataque No se va a cargar a Gerardo Sería muy raro Que se lo cargase de un golpe Y encima soy más rápido Así que fuera Muy bien Muy 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 bien Este Pokémon es la hostia Mira Aquí me curaran O que Curarme Yujuu Para que no hay nada Carta de favoritos Vale Oh vale Espera Tiene una rota nueva No No Hostia Averición No 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 Espera Espera Averición Espera Por aquí Podré evitar Evito el combate Perfecto No Pero si acabo de combatir Contra ti Pero serán Putos hijos de Perra Los criadores Represario Le quita la mitad de la vida Tío Está muy fuerte Anda Venga ya Venga ya Sí Claro Por supuesto Tengo que seguir Con Con este Cabeza Cabeza Hierro Drago Aliento ¿Cuánto me quita? Poquito Poquito Muy poquito Cabeza Hierro Hostia Ahora le ha quitado menos Danza Dragón Va a ser más rápido Que yo haga lo que haga Pero no es ir Drago Aliento Vale Fuera De todas formas Drago Aliento No me mataría Vale Os explico Lo que voy a hacer Voy a parar de grabar Voy a ir a curarme Y Bueno Voy a hacer un corte Porque voy a seguir grabando Por si se me muera alguno Y poderlo Enseñar Pero bueno En fin Que vuelvo ahora Y vamos a capturar a Vinicio No lo meteré en el equipo Pero Podríamos tenerlo de reserva Por ahí Así que nada Hasta ahora Bueno Ya estoy casi donde antes Así que nada Venga ¿Qué hay por aquí? Vale Por aquí hay unos sitios Para entrenar Quiero que me digáis Si queréis que Que Intente Entrenar ahí Fuera de cámaras ¿Vale? Que estaría muy bien Para entrenar al equipo O preferís que haga Pues Yo que sé Un capítulo entrenando O Son tres opciones Que entreno fuera de cámaras Y no veáis nada Que Con represalia Vale Dejamos Vale La despasante y fuera Eso Entreno fuera de cámaras Entreno En un capítulo normal O Entreno Grabando Y al final Del próximo capítulo Os pongo El entrenamiento A cámara rápida O Al principio Da igual Me lo ponéis en los comentarios Y yo ya Pues decidiré Vale ¿Qué se iba a sacar? Altaria ¿No? Bueno Es dragón Dragón Volador Vamos con Daracris ¿Por qué no? Vale Venga Chispa Chispa Venga Danza dragón Tenía que haber cogido al otro Tenía que haber utilizado al otro Sí Danza dragón ¿Sois más rápido? Dime que soy más rápido No Guau ¿Cuánto quita? ¿Cuánto quita? Quita un montón Vale Tuve que hacer un pequeño corte Bueno Ya visteis el combate Estaba acabado Tal Y bueno Quedan ocho minutillos Más o menos Es que bueno Vamos a evitar a este hombre ¿Esto es una nueva ruta? Quiero comprobarlo Sí Es una nueva ruta ¡Me cago en la hostia! ¡Es que soy gilipollas! Me he enfrentado Y he tapado La de Dios de veces Estoy hasta los huevos Hasta los putos huevos Me cago en la hostia Puta Puta Eres Puta Muy puta Muérete No vuelvas Aunque no tenga sentido Lo que acabo de decir Para mí tiene un sentido Muy importante Porque es que es muy Hija de puta Vale Zangus Zangus Sabéis que siempre Intento capturar Lo sabéis Pero es que Zangus Es tan 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 Poco útil Y no lo voy a utilizar Para nada Es tan poco útil Que no lo quiero No lo quiero ni capturar No quiero gastar Pokeballs en él Prefiero gastar Pokeballs en Viricio Y tener un legendario De reserva Por si se muere Cobalion Aunque si se muere Cobalion Me dejará pasar Me dejará pasar Viricio Sin tener que Ah si Ah vale Perfecto Perfecto Entonces aquí Pues Hostia Ciudad Cabellín Le han dado Un toque Más guay Es verdad Es verdad Aquí es Tecnológico Y Y Antiguo Hola Ah es verdad Esta le ponía Hacía tiempo Que no nos veíamos Desde Ciudad Porcelana ¿No? La de Dios ¿Has venido Por un casual A retar a mi abuelo? Eh No Bueno En realidad Vengo a curar Si es así El líder del gimnasio De Ciudad Cabellín Es mi abuelo Lirio Te felicito Antes lo eras tú Aunque realmente No nos unen Lanzos de sangre Joder Ah si El gimnasio Está por allí Puta campeona Que mal habla Quizá no fuera mala idea Que exploradas La ruta 9 Antes de retar a Lirio Es lo que voy a hacer Por cierto Parece que tu equipo Pokémon te tiene Bastante respeto Aunque Estando dentro De las Pokéballs Se perciben Sentimientos de alegría Bueno Que tengas éxito Antes ya También era Ya era el gimnasio Me acuerdo Porque me mató A Adri3YT En En el Luzloc anterior Hija de puta O fue su gimnasio Creo que Creo que contra ella No perdí ningún Bope Pokémon Pero si en el gimnasio Perdí alguno Como mola Eh eh Mola lo suyo Mola lo suyo Han dado aquí Una Remodelación Que ni Que ni en Ciudad Malvalona Sabes Y en dos añitos Chaval Todo Han levantado las calles Vamos que es imposible Que se haya hecho Ese cambio En el mundo real Pero como es Pokémon Se lo pasamos Venga Viricio Si Ocurre El mismo Problema Con Viricio Lo mato No No Quiero Arriesgar Si ocurre El mínimo Problema Con Viricio Lo repito Por si acaso Lo mato No tengo Ningún Problema Vale Total Viricio No es el que más me gusta Prefiero Prefiero a A Cobalion Y el Cerrakion Le vas a meter Un pisotón Porque un nitrocarga Es probable que le mate Aunque esté a tres niveles Más que yo Le metemos un nitrocarga Me la juego No Venga Un pisotón Vale Quita muy poco Retrocede Así que venga Ahora si un nitrocarga Venga Que cojones Que no lo va Ost Eh Le quita poquito Puta madre Puta madre De vidición Puta madre De vidición Jodete puta Vale Bola sombra Bola sombra Vale Bola sombra Quita poquito Es pasanta No me hace nada Infortunio Es pasanta No me hace nada No tiene nada Contra mar Cachu Y ahora está Pues a uno Dos PS Más o menos Vale No tenemos más nivel Y Va A ultra balls A ultra balls Porque no tenemos otra cosa Venga Bueno No se captura Voy a ir rápido Porque no quiero perder Mucho tiempo aquí con Viricio Y a lo mejor se ca... Que pena Te ha faltado poco Bueno Tenemos muchas ultra balls A la 21 Si no se captura a la 22 Se captura a la 21 Joder Pues no se ha metido Ah que tiene gigadrina Hijo Hijo de puta 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 Pues ahora Anulación Si Anulación que te crió Si Anulación Que Algún problema de Viricio Vale Ahora hay que estar Al tanto de Cuando utiliza Se le va la La anulación Vale 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 Ahí se queda Vamos La pokéball 21 Tiene que ser La 21 Tiene que ser Venga La 21 Venga No se captura Represalia No va a servir de nada Vale Llevamos unos 5 turnos Así que ahora Presiento que se va a ir El Anulación Nada Represalia No se va la anulación Todavía Mejor así Vale Ahora si Ahora si se fue la anulación Anulación de nuevo Represalia Vale Mierda Pensé que iba a hacer gigadrenado Pensé que iba a hacer gigadrenado Puedo anularle 2 ataques No, no puedo ¡Oh! ¡Pero se captura! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Oh yeah! ¡Fuck! Vamos Virición Pokémon Prado Pokémon tipo planta lucha A altura de 2 metros Es alto Es alto Y pesa 200 kilogramos ¡Ole de los huevos! Tienes Un aspecto De que estás En los huesos Pero Sin embargo Estás Gordo Gordo Puto Virición Que gordo está Vale Pues vamos al último vídeo De esta serie Y bueno 417 visitas Es que Buah Muchas gracias a todos Un montón de visitas Joder 33 likes Increíble Habéis Es que me habéis recibido De una manera increíble Me ha sorprendido De una manera muy Gratamente bien Mira Bueno Da igual Este ya tiene nombre Venga Vamos a ver Vamos a ver Se lo va a llevar Ni más ni menos Que No sé Es que Este ya tiene nombre Venga Hago así Un Tal Vale Bale Bale Bale777 Lo acabo de ver aquí Salió al azar Bale777 Te llevas el nombre Virición Además tienes un Una imagen Verde Y como Virición es verde Pues te llevas el nombre Y punto Le voy a llamar Bale Vale Porque Poner tres números Pues Pues como que no Te vale con Bale Bale como el del Madrid Aunque yo sea del Barça Bueno Bueno no soy del Barça En realidad soy de la Ponferradina Y del Sport Pero si tengo que elegir Entre uno de esos dos Prefiero el Barça Pero bueno Da igual Ahora me dais dislike Porque Porque no me gusta El Madrid Y yo ¿Por qué? Seguro que hay alguno que lo hace Pero bueno En fin Oye Yo creo que Hemos acabado el capítulo aquí Por todo lo alto Capturando a Bale A este Virición Lo vamos a dejar aquí Para el próximo capítulo Ya sabéis Contestadme en los comentarios Eso de De entrenar a los Pokémon Porque El Pokémon más fuerte del líder Está el 48 Y me gustaría tenerlos Más o menos Por ahí 47 45 A los más fuertes 44 43 A los más débiles Así que nada Ponédmelo en los comentarios Y lo veremos En el próximo vídeo Que tengáis un buen viaje Y ya sabéis Podéis dejar un like Un favorito Si este es uno de vuestros vídeos favoritos Un like Porque hace una la biblia básicamente Y por llegar aquí Un favorito Si este es uno de vuestros vídeos favoritos Un comentario Que me encanta leer vuestros comentarios Contestando la pregunta Que os he hecho O poniendo lo que os dé la gana Y nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un Un buen viaje Filmo se despide por aquí Chao